Proseguimos en nuestros serios diarios desde la montaña mágica de Siloé, mientras los adolescentes van saliendo del colegio multipropósito, nosotros continuamos con esta rutina de ejercicios, hoy jueves 16 de mayo de 2024, así que nos toca pues asumir la responsabilidad con nuestro cuerpo, dejar la pereza a un lado y empezar a hacer los ejercicios comenzando con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora y ponemos una hora mejor, pero si no queremos hacer los ejercicios caminando, tratando, montando en bicicleta, viniendo a los parques, lo podemos hacer en el calor de nuestro hogar, haciendo flexiones abdominales, payasitos, si tenemos estas estáticas estáticas en la casa y lo importante es dar ese paso y empezar a hacer los ejercicios. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de movilidad, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, hipertensión, cualquier inconveniente que tengamos, si hacemos ejercicio quizá no desaparezcan nuestras enfermedades, pero vamos a poder sobrellevarlas con el ejercicio y con la combinación de éste, con mi hermana la bebida de azucaradas, cargantos y grasas y obviamente tomando bastante agua, desde el parque venezuela comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé, por Siloé decirte bien en youtube, ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, I will like it, to say hello to Indian people, saludando a la población de la india que es el 41% de nuestros seguidores en youtube y que todos los días nos están viendo allá en ese continente asiático, vámosle más duro, 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 duro.